¡Buenos días! Pues ya estamos a viernes Y ahora tengo tres días seguidos de descanso Y creo que ya es el último día de fiesta Yo creo que también ya no creo que haya más ningún día de fiesta Y no sé si el mes que viene o el otro Pero creo que de momento se acaban los días de fiesta Pero bueno, no pasa nada Ya tengo que volver a la rutina Porque es que cuando falto un día o lo que sea Hay un día de fiesta o algo Me cuesta la vida ir a la academia En fin, hoy me he hecho esta colita Hoy me ha salido bastante alta Queda así como me gusta Aunque no me ha salido por ahí arruguitas Pero bueno En fin, que ya no me tengo que ir Y no, luego os cuento mi día Pues ya estoy por aquí Estoy aquí Súper agobiada con el cuyo este Porque esta camiseta me ha agregado a mi suegra Y la primera que me la pongo Y estoy un poquito agobiada La verdad Pero bueno Pues nada, me voy a ir a comprar Tengo aquí las bolsitas replicables Aquí preparadas para irme Y mi perrete Está ahí mirándome con carita de pena Y nada Voy a ir a comprar Y luego Luego os cuento Luego os cuento mi día Pues ya estoy por aquí Acabando de venir de la compra Y le he comprado He ido a chino un mentillo Y le he comprado El de este del pienso Así en rojito Como el cuarto Porque Es que tenía un cacharrillo Así de plástico Muy feo Y encima lo había cogido él Y lo había roto Y le acabé más comida Así que Ya era hora de comprar de algo Y Me ha llegado Hoy por fin Por fin Que mira el sofá Como está Vale Estoy ya harta Del sofá De tener la funda Así por culpa del perro Necesitaba una funda Necesitaba una funda Que me tapara Completamente el sofá O sea Desde aquí Hasta la otra punta O sea Enterito Enterito Lo quiero tapado Así que veo la funda Bastante grandecita Y Uy Lo cae Y Lo quería Más Lo más parecido Al sofá Como lo veis Es muy 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 parecido Y Era El que yo quería Todavía no lo he abierto Todavía no sé Cómo es Pero He tocado la tela Y más o menos Pues Parece que está Está bastante Parece una tela Resistente A Perro y al gato No lo sé No lo sé Espero que sí Y nada Y mi posa Es que le digo posa No sé por qué De chiquitina le digo posa Por cierto ¿Recordáis que hace unos dos o tres días? Creo que son dos días ¿Recordáis que compré dos roscones? Pues ya no creo nada Nos hemos comido los dos roscones en dos días Son unos gordos Madre mía Dos roscones en dos días Dos personas O sea Es que Sinceramente es que está Muy bueno Y a mí lo que me pasa Es que no me gusta Comerme el roscon duro Me gusta comerme Blandito Porque si no No me gusta Se pone el pancillo ese Muy duro A mí no me gusta Así que si me lo como Cuanto antes Me lo he oído Así que No lo he comido también Por eso Pero ya que es que Sabíamos que no iba a durar mucho El roscon Cómo no La latuna Investigando cosas nuevas Así que nada Voy a contar un poquito Así mi mañanita Que hoy la verdad Que ha ido bastante gente He salido dos veces A peinar fuera Y una cosa muy curiosa ¿Vale? Al salir de la academia Antes de De contaros nada Una cosa muy curiosa Es que cuando he salido Había No sé Me estaba yendo para el coche Y había Una mujer Vestida completamente De plástico O sea Lleva un carrito Estaba completamente Vestida de plástico O sea Envuelta en plástico Su ropa era plástico A ver Yo creo que vivía en la calle Pero que Iba por la calle Así Así vestida Yo que cuando veo Alguien así No sé si es que Es un plan De estos locos O que son Vagabundos No sé Es que no te puedes Fiar de nadie En fin Pues eso Y hoy ha ido Bastante gente Y hoy he hecho Dos peinados Uno de ellos Me costó La vida Porque encima Tenía muchísimo pelo Y muchísima cantidad Aunque era Un pelo corto y así Una melenita Pero tenía Muchísima cantidad Y encima Yo cuando la vi Tenía las puntitas vueltas O sea que Seguramente Que me iba a decir Que quería las puntitas vueltas Y cuando me pregunté Cómo quería peinarse Me dijo Las puntitas vueltas Y no Y yo solo lo había hecho Un cachito De De sección Vale O sea un palito así Nada más para Intentar no tener las puntitas vueltas Pero la verdad que Me costaba Me costaba mucho Y nada más El primero decirme Que 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 quería que Que lo peinara bastante O sea bien marcadito Y veía que Que me costaba un poco Pues dijo Mira mejor peiname Liso como gome Y yo vale Como en gome Que solo la peiné Normal Y ya después Pues ya después Le retocó un poquillo A la profesora Y ya pues Ya no No ¿Por qué estás haciendo Mi madre de cenar? Ojo Es lo que le he dicho Que vamos a tener que ir A la misma vez Todo viernes Es que vamos a ir A casa de mi suegro A cenar otra vez Y Vamos a ir a su colega Y nada Mi segundo peinado Que habéis visto Al principio del vídeo Fue un peinado Liso Y hoy pues La verdad que Yo no sé Que hoy pasó Los viernes Que no estoy Yo No tengo que estar Estoy los viernes Regular Que no me pasen las cosas Bien para nada Así que nada Ese ha sido mi tiguita Ah por cierto No sé si lo dije Pero estoy Preparando Que ya se lo ha gastado Porque mañana Yo lo que Aunque al menos Una vez a la semana Le doy de comer A mi perro Y mi gata Le doy de comer Comida húmeda Una vez a la semana Al menos Para que vayan cambiando Así La comida Para que no Coman todos los días Pienso Y si al menos Una vez a la semana Se lo compro Entonces Yo lo que hago Es que Se lo peso Como es que yo se lo peso La comida siempre Porque no me gusta Que comamos mucho Entonces Se lo peso Toda la semana Y cada día Se lo voy Se lo voy dando Y eso Y cada día Se lo voy dando Porque es que Más de una vez Como que se me olvide ¿Qué te pasó? Se asustó de eso Una cosa nueva Bueno Y ya Pues te seco ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Me olvidé! Y nada Que tengo que sacar El perrete Y nada Luego Luego sigo contando Una cosa Que no les he dicho Que se me ha olvidado Que la semana Que viene El lunes No habrá vídeo Porque este lunes Seguramente Porque no creo Que grabe nada Así que Seguramente Que este lunes No habrá vídeo ¿Vale? Y habrá vídeo El martes Así que La fundita La voy a poner mañana Que no sé si lo he dicho antes La fundita La voy a poner mañana Y el martes Pues la veré expuesta Y mi bombón lo quita Y mi bombón lo quita Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos ¿Gordo? Aquí estoy otra vez Es que se me olvidan Las cosas Cuando estoy grabando Digo Como no lo diga Ahora No lo digo Así que una cosa Les quiero contar Que Esta mañana Que ha pasado Que esta mañana Ha habido Un Bueno Un celebrado Así Un cumpleaños Una compañera Y le han traído Un roscón Un roscón Con mucha nata Y ahora os digo Por qué Lo de mucha nata Resulta De que He estado Estaba yo fuera Peinando a la muchacha Y cuando me fui A la clase De maniquí Que es donde tenemos Yo tengo todas mis cosas Mi maniquí Mi maleta Y todas mis cosas Pues cuando estoy llegando A la clase Me dice una compañera Se ha caído El roscón Al suelo Y te han llenado La muñeca de nata Y yo ¿Cómo? Y voy allí Y vi la muñeca Y solo tenía aquí Un troncillo de nata Menos más Menos más Y mi maleta Estaba en el suelo Y más o menos Se ha manchado Un poquillo de nata Pues no Se ha manchado Un poco Y es que resulta Que una compañera Tenía No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Por lo que me han contado Que estaba el roscón Y no sé si Lo movieron O lo que sea Y se cayó al suelo Con toda mala pata Que se ha caído Al lado de mis cosas Se ha caído Al lado de mis cosas Pero menos mal Que solo ha zarpicado Pero es que Una compañera Al parecer Se le ha caído La muñeca Encima del roscón O sea Se ha puesto La muñeca De nata Que de verdad Me fuera gustado Verlo Pero vamos Se cayó Justamente Al lado De donde yo estaba Yo llego a estar ahí Con el maniquí O mi cosa Lo que sea Yo llego a estar ahí Y me mancha Y me mancha En tirir De nata Menos mal Menos mal Que no estaba yo allí Menos mal Pero en fin Cosas que pasan Pues nada Acabo de venir De sacar el perrete Vivo Y ya Vamos a ir A casa De mi suegro Que vamos a cenar Ella bonita Que te como con papa Y nada Ya No voy a hacer nada más Así que Así que nada Que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que tengáis Un buen día Y nos vemos El martes A las 8 Con un nuevo vídeo Adiós